Nuestro es el tema original En sus verdaderos autores Grupo Rompecabezas Chicilla bonita ya te vas a casar Y en tu despedida te queremos decir Que todos tus sueños, tus sueños de mujer Los veas realizados muy pronto en el altar Que junto a un amado y delante de Dios Emprenda el vuelo y sin ningún temor Con la ley de la vida yo presento no debes fallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicilla bonita ya te vas a casar Y en tu despedida te queremos decir Que todos tus sueños, tus sueños de mujer Los veas realizados muy pronto en el altar Que junto a un amado y delante de Dios Emprenda el vuelo y sin ningún temor Pues la ley de la vida siempre te presento no debes fallar Desde la Universidad Polinera de Puebla Grupo Grupo En la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.